Dicen que no hablan las plantas, ni los fuentes, ni los pájaros, ni el hondo con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso de mi murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterrida que cubre la escarcha y el prado. Hay canas en mi cabeza, ahí en el prado se escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga, y la pared de frescura del campos y las almas, aunque los unos se aguestan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos como admiraros, ni como vivir sin ellos.